Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos Vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos un excelente premio El día de ayer no pude hacer videitos amigos Una disculpa a toda esa gente que se quedó esperando Una disculpa de corazón Y los invito a que vayan a ver los 3 videos anteriores Los últimos 3 videos amigos que están aquí en el canal Porque fue donde mandamos saluditos Ahí estuvieron algunos saluditos Los tuve que mandar en diferentes videos En los 3 videos salen diferentes saludos Porque no me alcanzaba amigos En un solo video se iba a ir muy largo Entonces los dividí y en cada videito van saludos muy especiales para ustedes Para que chequen todos a ver en cual viene su saludo Y dejen el comentario Dejen el comentario yo si vi mi saludo Si lo escuché o algo Y para estar ahí al pendiente Vamos a ver que tal nos va amigos aquí en este nuevo juego En este nuevo video perdón Vamos a jugarle al máximo A ver si nos podemos llevar un buen premio el día de hoy Los invito a que se suscriban, compartan y recomienden Recuerden que yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden amigos Los invito a TikTok, Facebook, Instagram y por supuesto aquí en YouTube Vamos a darle al máximo a ver que tal se pone el garage Ya no más que se refleje Y nos arrancamos amigos Vámonos Vámonos 35 Ese va a estar bueno Vamos 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 Por ese bonus Este va a estar bueno Este va a estar bueno Tremendísimo policía Y nos saca el bonus Amigos Vamos por este Algo bien Excelente Y nos cayó el tremendísimo policía amigos 150 pesitos Muy buenos Seguimos jugando 40 40 40 Ay no más Mira no más Qué buen premio amigos Soltó el garage Y lo soltó al máximo amigos Vamos a ver si hay oportunidad de doblarlo Esperemos y poder llevarnos esos mil pesitos Porque 500 Por dos Pues son Son mil pesos amigos Vamos a darle Y No amigos No quiso Vamos 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 75 75 Vamos 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 Agarramos un poco de ventaja amigos Esperemos y vuelva a soltar un buen premio para poder llevarnos ganancia el día de hoy Queremos ganar Queremos ganar Queremos ganar Y esperemos Y nos funcione amigos 60 60 Por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto este ya va corriendo amigos Échale Échale De igual manera A lo mejor los estoy compartiendo un poco tarde amigos Por cuestiones De tiempo Muchos van a decir Moneditas De igual a las 2 De igual a las 2 Y ya para en la tarde Ya están los videos amigos No es fácil Igual no es fácil Compartir videitos Hay que esperar Y todo ese rollo Pero Pues vamos a echarle ganas Hay que acomodarnos Ahí con los tiempos Para poder volver a compartir Los videos Temprano amigos Vamos 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 Ahí anda Ahí anda el bonus 40 Un 3 Y me los quito No puede ser amigos Ya me quito Más de 900 pesos Y no me dejó ganar Ese premio Ese doblaje pues Nada Seguimos jugando Le ingreso un poco más de crédito Para poder continuar Con la puesta máxima Vamos Vamos A ver Amigos Tenemos un videito En tiktok Con más de 500 mil vistas La verdad Es algo sorprendente Me llena Como que Me sorprende pues Y me llevan a emoción El saber el apoyo El ver el apoyo Que me brindan amigos 500 mil vistas Este Que tendrá una semana Yo creo que Que lo compartí Y ahí está en tiktok Vayan y véanlo Moneditas Oficial Ese estuvo bueno Échale Échale 90 80 Perdón 25 25 Vamos 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 Por ese bonus No quiere amigos Ya tenemos La llave gratis Ya tenemos Bueno La llave gratis Queremos entrar Al bonus Más bien Vamos 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 Y no quiere amigo No quiere soltar 50 60 Échale Échale Queremos bonus Demasiado ajustada Está la maquinita Amigos Como pueden ver No quiere Vamos Vamos a ver Si con esos 500 Pesitos Amigos Nos recuperamos Y si no Finalizamos Video La verdad Ahora ando Un poco Corto De efectivo No les voy A negar No voy A andar Diciendo Cosas Que no Ay Mira nomás Soltó Nuevamente El garage Amigos Nuevamente Soltó El garage Vamos a ver Si la oportunidad Ahora si De doblar Esos 500 Pesitos No señor Ahí anda Ahí anda Ahí anda El bonus El bonus No quiere No quiere No quiere No quiere Solamente salen Dos candaditos Ocupamos Tres Para poder Entrar al bonus Recuerden Que es un bonus Algo difícil Pero Si llegas A abrir El garage Amigos Calmado Con los premios Que suelta En ocasiones Suelta premios Muy muy buenos Vamos 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 No quiere Amigos Nada Ya no lo voy a ingresar Más Hay que cumplir Lo que uno dice Y Aquí finalizo El video Amigos Muchas gracias Por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos A la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Quedó un poco corto Amigos Pero la verdad Se fueron 2500 pesos Y andamos Cortos De efectivo Mejor Nos vemos Al siguiente juego A ver que tal Se pone Gracias Por tanto Y tanto apoyo Chao Ánimo Así que el último tiro Y así quedó Amigos Adiós Adiós Gracias.